Música Muy fuerte, muy fuerte, toda la gente salió a la calle y todos estamos muy espantados. Aquí en el negocio pues no nos pasó nada, nada más que ahora sí que se fue la luz y ya no trabajamos en todo el día. Sí, nosotros sí permanecimos abiertos y sí, la verdad, como mucha gente venía caminando, no hubo transporte, la verdad yo sí vendí porque mucha gente caminando. Ya el siguiente día ya fue muy mala y no se ha vendido bien, como que la gente no ha regresado a trabajar, de hecho hasta los estacionamientos están vacíos. El día del temblor pues se vació, las personas estuvieron en periodo de nerviosismo, de pánico y lo que querían hacer es hacer llamadas. Mantuve abierto pero sí, efectivamente no había gente, pues sí parecía Semana Santa, parecía en cuanto a compras, en cuanto a ventas también. Sin embargo, había mucha gente para las personas que querían víveres, querían cuestiones para rescatar a las personas que estuvieran en algún escombro o en alguna situación de peligro. Compraba cartulinas, marcadores, ¿para qué? Para que pudieran hacer señales de que había lugares de acopio, lugares en donde podían las personas ayudar. Tuvimos que cerrar al momento, pasó el temblor famoso y cerramos, él viene y regresamos y pues todo triste, todo, se vendió muy poquito, además tuvimos un rato y vámonos. Ahí va como que va queriendo vendiéndose un poquito más, va subiendo poquito, pero muy poquito, está muy tranquilo esto, las ventas, pues va y va más o menos, se ve que no hay gente. Gracias. 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 Gracias.